qué tal soy francisco el mud y en partir esta mini clase de urgencia sobre el síndrome de steven johnson necrolisis epidémica tóxica y el síndrome de esos tóxicos estafilocócico son dos entidades que se quedaron sin ver en la clase de diagnóstico diferencial que se subieron anteriormente y por eso voy también a parar un poco en el diagnóstico diferencial aunque lo más importante esta clase la orientación diagnóstica y el manejo terapéutico pero bueno voy a dar un par de matices también para hacer un diagnóstico diferencial rápido de estas patologías vamos con ello el síndrome de steven johnson necrolisis epidémica tóxica es una relación inmunológica que el organismo realiza contra la piel y contra las mucosas en respuesta a la toma de un fármaco de qué fármaco sobre todo antiepiléptico cuando nos den en un caso el antecedente de que el paciente toma antiepiléptico sobre todo carbamazepina y la motrigina y desarrolla un cuadro grave dermatológico vamos a pensar en esta entidad otros fármacos asociados a los purinol y también algunos antibióticos sobre todo las sulfamidas pero bueno lo más importante los antiepilépticos y hay un asterisco en fármaco porque existe también asociación con algunas infecciones sobre todo infecciones por micoplasma y por algunos virus como el este invar o el citomegalovirus pero sobre todo nos vamos a centrar en que esto se asocia a fármaco cuál es el cuadro clínico del síndrome de steven johnson necrolisis epidémica tóxica pues el paciente al principio tiene unos síntomas muy generales muy específicos que puede tener algo de fiebre puede tener molestias en la garganta puede tener un poco de conjuntivitis pero nada que nos oriente a la que se le viene encima cuando el paciente consulta es porque le empieza a salir este esantema macropopular confluyente que al final acaba ocupando una gran parte de la superficie corporal y este esantema después se transforma en vesículas y ampollas flácidas el organismo el sistema inmunológico está atacando la piel está rompiéndola y como está rompiendo la piel se están llenando el espacio que entre las capas de líquido de las células muertas y esto produce vesículas y ampollas y cuando estas vesículas y ampollas se rompen la piel se empieza a hacer trizas a caer a cacho como vemos en la imagen de arriba se produce una necrosis cutánea muy muy intensa y no sólo necrosis cutánea sino que también afecta a las mucosas lo que nos permite hacer el diagnóstico diferencial con el eritema multiforme y también importante porque no lo suelen poner los casos clínicos cursa con Nicolky positivo es decir si nosotros frotamos la piel nos llevamos la epidermis qué complicaciones tiene este caso aparte de la clínica dermatológica pues nos puede dar muchas complicaciones porque es un cuadro muy grave característico que como afecta a las mucosas también puede producir hemorragia digestiva e insuficiencia renal por deshidratación al perder la capa córnea y también la conjuntivitis hay que tenerla muy en cuenta porque se puede producir una conjuntivitis muy fuerte y puede acabar derivando en una ceguera y por último aclarar esto de síndrome steven-johnson o necrolisis epidérmica tóxica o los dos bueno lo primero síndrome steven-johnson y necrolisis epidérmica tóxica se considera el mismo complejo patológico se consideran distintas formas de la misma enfermedad pero no se considera que la misma enfermedad que el eritema multiforme aunque antiguamente sí que se consideraba que el eritema multiforme era el eritema minor y el síndrome de steven-johnson era el eritema mayor pero ya no es así ya son entidades diferentes y después cuando un síndrome de steven-johnson y cuando una necrolisis epidérmica tóxica pues todo tiene que ver con la superficie corporal a la que afecta la patología se afecta al menos del 10% de la superficie corporal hablamos de un síndrome steven-johnson y se afecta a más de un 30% de una necrolisis epidérmica tóxica y si se queda en medio pues ni uno ni otro es un síndrome de steven-johnson y esto aunque pueda parecer banal es muy importante porque entró en el mír en el último mír y yo por ejemplo pensé que esto era banal y me lo encontré en la pregunta y si no sabía que la necrolisis epidérmica tóxica es a partir de un 30% de la superficie corporal la afecta no puedes contestarla y te pasa como que falla la pregunta vamos ahora con el síndrome de exotóxico estafilocócico puntualizar primero todo lo que voy a poner aquí son datos sobre el síndrome del sostóxico estafilocócico porque hay otro síndrome del sostóxico que es el estrestocócico pero que es más raro y que no es el típico cuando quiera dar algún matiz lo voy a especificar que sobre el síndrome del sostóxico estrestocócico pero todo lo que voy a poner aquí se refieren al síndrome del sostóxico estafilocócico este síndrome se debe a un microorganismo pero no es una infección es una reacción a la toxina producida por alguna cepa de estos microorganismos del estafilococco auro y algunas veces del estrestococco estas toxinas son lo que se denomina superantígenos que son moléculas que sin necesidad de ser presentadas por células presentadoras de antígenos pueden activar a los linfocitos tcd4 y no sé si habríamos visto ya inmunología pero estos linfocitos son los que conducen la respuesta inmune es decir si estos linfocitos se activan se activa todo el sistema inmune y es lo que sucede en este síndrome del sostóxico que se produce una hiperreacción de sistema inmune cuando vamos a sospecharlo en un caso clínico cuando nos den antecedentes sobre todo de que la paciente hace dos o tres días comenzó con la menstruación utilizó un tampón y es que los tampones están muy asociados a este síndrome del sostóxico es más cuando se empezó a describir esta entidad fue en los años 80 a raíz de unos cuadros que se dieron en chicas que utilizaban tampones en estados unidos después también asociados los los taponamientos nasales y en el caso del síndrome del sostóxico estrestococico también suele haber infecciones cutáneas previas por estrestococco como como el isipeler ahora veremos que en el estafilococico no suele haber ninguna infección previa y para diferenciarlo del síndrome de ritter del síndrome de escaldadura estafilococica este síndrome del sostóxico afecta sobre todo a adulto y el síndrome de ritter es mucho más característico del niño además de que es mucho más leve y está producido por otro trato por otra toxina la toxina esfoliativa del estafilococco aureo que suelen ser cepas distintas de del microgranismo cuál es el cuadro clínico del síndrome del sostóxico pues al principio también es bastante inespecífico porque hay una fiebre alta y sin ninguna focalidad en el caso del estafilococco aureo pero rápidamente esto progresa a que el paciente se empieza a poner muy malito porque empieza a ver esta hiperreacción inmune progresa hipotensión y progresa fallo multiorgánico al paciente normalmente se queda inconsciente hay que recogerlo y llevarlo a urgencia el paciente se pone muy malo y aclarar que nosotros hablamos de este síndrome como si fuese algo dermatológico pero realmente no podemos considerar que lo principal sean las lesiones dermatológicas como sucede con el síndrome de steven johnson sino que aquí lo principal es el daño que está produciendo dentro dentro del cuerpo y es que las lesiones dermatológicas que son características de este síndrome no aparecen hasta muy tardíamente hasta una o dos semanas después de que se inicie el cuadro cuando el paciente ya normalmente ha tenido que ingresar en la UCI y estas lesiones suelen ser que son las características de este cuadro suelen ser como quemaduras como quemaduras solares eritrodermia que después de escamas y característico que afecta a palmas y plantas y cómo hacemos el diagnóstico muy importante no hay bacteriemia como he dicho no es una infección si hacemos un hemocultivo nos van a salir los hemocultivos negativos y eso normalmente lo que nos ponen en los casos clínicos que está el paciente muy malito pero que los hemocultivos son negativos y después aquí tenemos una serie de criterios diagnósticos que es como se hace un diagnóstico probable y definitivo del síndrome del sostóxico estafilocócico con que me quedo con que también puede afectar a las mucosas como el síndrome de steven johnson y que los cultivos negativos son un criterio diagnóstico aunque si existe una bacteriemia por estafilococo aureus y se desarrolla el síndrome del sostóxico el tener el hemocultivo positivo tampoco nos descarta el diagnóstico pero sólo si es estafilococo aureus y vamos con el tratamiento cómo se trata un síndrome steven johnson cuál es el manejo que tenemos que hacer pues el manejo es como si se tratase de un gran quemado tiene que ingresar en la unidad de quemados del hospital y tenemos que dar el mismo tratamiento que a un gran quemado tenemos que darle el soporte hemodinámico tenemos que darle la fluidoterapia ajustada por la fórmula de parla y todos estos elementos que forman parte del manejo de un gran quemado que manejo específico tiene el síndrome de steven johnson lo más importante la retirada precoz del fármaco si el paciente vemos en sus antecedentes que está tomando por ejemplo un fármaco antepiléptico se lo vamos a retirar en el momento en el que tengamos la sospecha de este síndrome porque es lo que más nos va a marcar el pronóstico y después hay otros tratamientos antes se daban corticoides ahora no se indica también hay gente que recomienda el desplazamiento de las lesiones otra que no ahora está un poco de modo las inmunoglobulinas pero no hay ningún tratamiento específico más que retirar la causa y importante como hemos visto antes el síndrome steven johnson puede producir conjuntivitis muy muy graves y que después cicatrizan y pueden opacificar la córnea y dejar al paciente ciego por lo que cuando sospechamos de este síndrome también hay que llamar al oftalmólogo para que lo valore tanto para prevenir que evolucione a ceguera como para después corregir la secuela que pueden quedar y cuál es el pronóstico pues si es un síndrome steven johnson en el que sólo se afecta menos del 10% de la superficie corporal pues el pronóstico es relativamente bueno hay un 5% de mortalidad pero una necrolisis epidémica tóxica en el que más del 30% de la superficie corporal de piel se destroza completamente el pronóstico es nefasto hay más de un 40% de mortalidad y lo que más marca este pronóstico como ya he dicho es la retirada precoz del fármaco es lo primero que hay que hacer y casi de las pocas cosas que podemos hacer aparte de hacerle un soporte hemodinámico al paciente y el tratamiento del síndrome del exotóxico pues es también de soporte básicamente el paciente se va a acabar poniendo muy malito porque es una reacción inmunológica muy intensa y normalmente hay que ingresarlo en la UCI para controlar el fallo multiorgánico tomando las medidas que sean necesarias también se deben administrar antibióticos y como no vamos a saber en un momento inicial si es un síndrome del exotóxico por estafilococo o por estrestococo vamos a dar cobertura antibiótica amplia que cubra perfectamente ambos microorganismos y como en el síndrome steven johnson muy importante retirar en lo que lo ha causado en el caso del síndrome del exotóxico si es una paciente que sospechamos que ha sido por un tampón infectado por estafilococo auris productor de esta toxina vamos a retirar el tampón lo antes posible y si es por un taponamiento nasal pues también habrá que retirar el taponamiento nasal de la forma más precoz posible y cuál es el pronóstico pues en el síndrome del exotóxico estafilococico el pronóstico es relativamente bueno sólo un 5% de mortalidad para la gravedad que tiene el cuadro con el gran fallo multiorgánico que produce sin embargo en el síndrome del exotóxico por estrestococo como además de el síndrome de exotóxico también hay una sepsis en el síndrome del exotóxico por estrestococo sí que hay bacteriemia sí que se está produciendo además una sexis por estrestococo pues el pronóstico es nefasto con la suma de de ambas cosas llegando hasta un 50% de de mortalidad aunque como ya he dicho el síndrome del exotóxico por estrestococo es mucho menos frecuente que el síndrome del exotóxico por estafilococo y aún así son entidades muy muy poco frecuente y lo importante es sostener al paciente hemodinámicamente los primeros días detectar pronto que se estaba produciendo este cuadro y poner antibióticos lo antes posible porque si el paciente es capaz de superar los primeros días que son los más graves y los que más probabilidades tienen de ser letales el cuadro se empieza a remitir a partir de la semana y a las dos o tres semanas el cuadro casi ha remitido por completo y sólo quedan las secuelas de grave estado que ha tenido el paciente nada con esto acabo espero que la clase sea de utilidad y mucho ánimo con la preparación